¡Friturita de malanca, pan con lechón! 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 Bueno, estamos aquí con Luchenzo, ya saben, el autor de Danza Kuduro, que ahora tiene un nuevo éxito, que se llama... ¡Baila Morena! ¿Por qué lo pusiste en español? ¿Baila Morena? No, también se dice en portugués. ¡Baila Morena! Es lo mismo. El portugués y el español, para que sepan, es un poquito... Bastante similar. Si, yo falo un poquito en portugués. ¿Falas un poquito? Un poquito. Yo puedo hablar, no todo el tiempo, pero... ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! Yo estoy obrigado por vuestra presencia aquí al programa. ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! ¡Muito bueno! Te voy a presentar a alguien que quiere hablar contigo. Es una persona... Es compositor también. Es uno de los mejores compositores de Miami actualmente. Él está trabajando también en la música bailable, la música de las discotecas. Él quería hacer contigo una canción en portugués y español y francés, para abarcar todos los mercados. Eso es lo que me dijo. Bueno, usted lo hable. Que entre Mónico Pino, por favor. Mónico Pino. Yo estaba loco por conocer a Lucero. Sí, pero apuérdate. Lucero no, Lucenzo. 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 Lucenzo, Lucenzo. Lucenzo. Lucenzo es una composición. Yo soy un gran compositor. Yo le he dado composición a millones... Sí. Pero... ¿Cómo yo...? A ti está como tú, le he dado unos cuantos. Sí. ¿Entonces...? Pero quiero que sepas una cosa, Mónico. Él no habla tu idioma. Sí. Ok? Es difícil tu idioma. Sí. Sí, sí. El portugués es fácil, Lucenzo. El portugués hace no. El portugués es similar, pero diferente al español. El español, el portugués, el italiano es el mismo. Es el mismo idioma, son los únicos idiomas que existen. ¿Cómo? Los únicos idiomas que existen son el español, el portugués y el italiano. ¿Y el inglés? ¿Eh? ¿Y el inglés? El inglés es aquí en este país. Es dificilísimo. ¿Y el chino, en China? El chino es carísimo. El chino es carísimo. El chino es carísimo. El chino es plástico. El chino es plástico. No, pero, oye, ¿y ahí está el idioma ruso? Para eso, los rusos no existen, esa gente ni habla. Los rusos... Se cayó la soviética y se acabó el idioma ese. Completo. Qué manera la va a pariar. A ver, lee, lee, lee. Mira. Míralo. Atiende para mi chulo. Mira, yo tengo aquí... Mira, dice... Me gusta el espagueti. Ay. Te ríe. La pizza y sus macarrones. La lasaña... Me da radioli. Y quiero tomarte un vino. Y que sea mi manvino. Ay, mi manvino. Muy bueno. Muy bueno. ¿Te gustó? Para comer un canelone. Sí. Mientras te bajas los calzones. Oye. Mónico, Mónico. Sí. Vamos, vamos. Luis Encio. ¿Tú le ves posibilidad a esa canción en el mercado? Sí, sí. Un poquito. Eh... ¿La podemos hacer tú y yo estudiar? ¿Tú y yo? Sí. Esa música. Vamos a hacerlo tú y yo. Esa música. Sí. Arreglarla. Tú y yo solo. Yo no hablo de cocina en tu música. No? No hablo de cocina en tu música. No. Bueno, te... te... te puede ser otra poesía. ¿Tienes otra? Yo sí quiero sopa, sí. Dame sopa. ¿Tienes otra? Ah, ¿que si tengo otra? Sí, te tengo una. La mar es el mar. La playa es un desierto. Ven y súmate a mi coche para llevarte al desierto. Eso, Único. Yo te gustó eso. Único, pero qué desastre eso. Dicen que está bueno. La mar es la mar. La playa es un desierto. Ven y súmate a mi coche para llevarte al desierto. ¿Para llevarlo a un desierto? ¿Pero qué es eso? Es una cosa... No, no, no lo explique. No lo explique que lo ensucia más. Bueno, mira. Sí. Voy a hablar... La... Quiero oírlo. ¿El qué? La lambada. ¿La lambada? ¿Usted sabe cómo sabe la lambada actualmente? Originalmente. Música, maestro. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ya, ya, por favor. Mónico, Mónico. Mónico, vete de aquí. Mónico, vete. Vete, 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 vete. Que estoy al lado. ¿Que no hablas al lado? ¿Qué llave? ¿La llave de la ciudad? ¿Qué llave de la ciudad? La llave de mi casa. No, vete, vete, vete. Oye, Lucenzo. Lo siento, lo siento, pero es que... Sí, ya sabes cómo es. Tranquilo, tranquilo. Ya sabes que cuando uno quiere hacer un buen show tiene que buscar profesionales, pero no hay dinero para eso. Tengo que traer a esta gente. Oye, te deseo mucho éxito con Inmigrantes del Mundo. Muchísimas gracias. Que tengas tanto éxito o más, si se puede, que has tenido con Danza Kuduro. Y no se vaya nadie porque en un momento vamos a disfrutar aquí en directo de Lucenzo cantando sus temas. ¡Danza Kuduro! ¡Venimos ahora! ¡Venimos! Contarato. ado,yardardo,